Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? La película gira en torno al personaje de Marina Vidal y Marina Vidal es una mujer que tiene cerca de 30 años, que es cantante pero también mesera, que tiene una relación con un hombre mayor y de una clase social más alta y que están enamorados, están enamorados. Gracias mi amor. El detalle, si es que se quiere ver así, es que Marina es una mujer transexual. Señorita Marina Vidal. Sí, ¿qué pasa? Acompáñame por favor. La película efectivamente aborda el amor de dos personas que están o que sienten que encontraron su lugar en el mundo y que de pronto les es arrebatado ese lugar por la muerte. La muerte llega, toca la puerta de la casa de Marina y Orlando y se lleva a Orlando. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Está tomando algún medicamento? Ninguno. ¿Cuántos años tiene? 57. Apúrate que no responde. Nuestra historia de amor habla acerca del deseo de Marina por querer despedirse de Orlando, con la mayor dignidad que pueda, tomar su derecho de despedirse de su amor, ir al funeral, ir al velorio. Es que no me imagino a Orlando contigo, eso es lo que pasa, pero bueno. Pero Sonia, que es la ex señora de Orlando, que la interpreta Lynn Kupenheim, se lo impide. Es que cuando te veo no sé, no sé lo que veo. Y entonces para Marina se convierte esa imposición en un desafío personal. Ahora, no sabemos si efectivamente Marina va a poder con ese objetivo, pero por lo menos ella lo va a intentar. Y muy en su estilo va a salir airosa de ahí. Partimos por la... ¿Puedo ver su identificación? ¡Acción! ¿Me puede mostrar su identificación, por favor? Bueno, la idea surge justamente porque Gloria fue una película que como director me dejó en un lugar inesperado. Y porque de alguna manera Gloria fue un poco la conclusión de muchas búsquedas que yo venía desarrollando en mis películas anteriores. Y entonces había como una sensación de territorio abierto. Y entonces eso fue lo primero. ¿Qué hacer ahora que pueda implicar meterse en problemas nuevos? Y junto a mi co-vionista, Gonzalo Massa, empezamos a hurgar por distintas ideas. Hola, soy la comisaria Adriana Cortés, de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones. Y la verdad es que lo primero que apareció fue una anécdota. Una mujer fue durante muchos años la amante de un hombre y a ella le pasó que ese hombre murió en sus brazos. Y esos brazos, los suyos, eran los peores brazos en los que él podía morir. Entonces la pregunta fue, ¿qué pasa si uno es esa persona? ¿Qué pasa si uno, si esos brazos son tuyos? Y entonces eso fue lo primero, sentir que ahí había una película. Pero luego de eso fue, ¿cómo debería ser ese personaje? Y empezamos pensando que podía ser una mujer mayor, luego que podía ser una mujer más joven. Pero algo faltaba como para que todo hiciera click. Y cuando surge la idea de que el personaje de Marina fuera una mujer transexual, no es que haya habido un click inmediato, pero hubo una sensación de wow, ok, eso suena peligroso, difícil, desafiante, eléctrico, contemporáneo, inexplorado. ¿Usted entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado? No recuerdo un momento en que surgió la idea, pero sí me acuerdo de que mi primera pregunta fue, como ok, me parece interesante explorar la temática, pero ¿estás pensando en que lo haga una persona trans o estás pensando en una actriz? ¿Cómo hacerlo para que tenga verdad? Ahí paramos las prensas, yo necesitaba aprender, conocer gente, no tenía ninguna amiga o amigo transexual y era súper ignorante el tema. Entonces lo primero fue como, ¿esto que estamos pensando es una fantasía o realmente hay gente así en Santiago? ¿Y cómo son? ¿Necesitáis algo? No, ¿todo bien? ¿Segura? Sí, seguro. Está misteriosa ella. Porque en general en la representación audiovisual e incluso en la representación cultural general, no solo estirena sino que latinoamericana e incluso mundial, hasta el momento en que nosotros estábamos escribiendo el guión, siento que todavía estaba con un pie más puesto en el cliché y en la idea del travesti, más que con el radar apuntando a lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo. Y entonces en el proceso de aprender e informarse para poder seguir escribiendo la película, alguien me recomienda hablar con Daniela Vega y el primer encuentro con ella fue como consultora para el guión. O sea, como alguien que me pudiera dar algún feedback. Pero cuando la vi, cuando salí de esa reunión, una parte de mí supo que Daniela tenía que ser la protagonista. Chuta, ¿y a qué vine entonces? A cantar, ojalá, pues. A buscar un poquito de amor mejor será. Esa vez se juntó con Daniela y mi hijo, me junté con Daniela, ella es, júntate con ella. Y dije ya, feliz, invité a almorzar a Daniela. Nos sentamos, nos conocíamos, yo le pedí que me contara su historia, después yo le conté la mía. Y hablamos de cine y me pareció fascinante. Me cayó increíble y desde ahí supe que esto iba a funcionar. Y empieza un diálogo de meses, pero muchísimas de las cosas que ella me iba contando de su vida, de su experiencia diaria. Todo eso fue, el guión lo fue permeando, lo fue como fagocitando. Entonces, muy sin querer queriendo, de pronto ya era inevitable que Daniela fuera Marina. Solo que ella no lo sabía. Y una vez que tuvimos la primera versión del guión, yo le hice la invitación formal, digamos. Y claro, Daniela lo leyó y el resto es historia. Cuando leí el guión por primera vez, me pareció atrevido, no sé. Me provocó ciertas dudas sobre mi participación en él, porque me interesaba mucho trabajar con el Lelio. Pero el guión obviamente me exigía de un trabajo que no era muy simple, de buena primera para mí hacerlo, digamos. Entonces luego empezaron las conversaciones con el Lelio. Y ahí se van poniendo todos los juicios, los prejuicios, los temores que cualquier persona desconocedora del tema puede tener, digamos. Pero llegamos al nivel óptimo para poder desarrollar esta hermosa película. Yo quería ofrecerte un poco de sus cenizas. Eh, gracias, pero no. Es que siento que te lo merece, de verdad. A cambio de que no me aparezca, Gabo. A mí me encantaría que fuera, en todo caso. Estoy comiendo ahora. Ah, perdona, no, que interrumpiste. Gabo, te voy a cortar. Espérate un segundito, bueno, que no quedamos de acuerdo. A mí me gusta mucho esa idea que siento que resume bien lo que el personaje es. Que es que Marina está preparada para el mundo. El problema es que el mundo no está preparado para ella. Señorita, necesito sus datos. Acá. Acá. Yo creo que es una película sobre los límites de la empatía. O sea, ¿qué estamos dispuestos a permitir, como personas y como sociedad? Acción. ¿Quién define qué es legítimo o no en términos de amor? ¿Y quién se arroga ese derecho? ¿Y con qué motivo lo hace? Bueno, en todo caso, cualquier cosa te pido disculpas. Yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos, nada más. Orlando es un ser querido para mí. Ella es una mujer fantástica porque ve fantasía o ve poesía en lugares desérticos. Y es una mujer fantástica porque es resiliente, como muchas o todas las que conozco. Y porque también tiene una cosa como de ver las cosas de manera muy onírica. Ella es capaz de soñar despierta y salir volando por el aire. La palabra lo dice, ¿no? Es alguien que está en transición, quizás, de alguna manera. Y esa transición está muy bien expuesta en la película. Y es algo que la Daniela ha dicho varias veces, que estamos todos en una transición continua. Y creo que es potente y es muy bonito. Y quizás la película habla de eso muy bien. Mónica. Dígame. ¿Usted vio un sobre grande blanco que yo dejé aquí en mi escritorio? No, don Orlando. No lo he visto. Gracias. La película no es una película sobre la transexualidad. Es una película que va mucho más allá de eso. Y en ese sentido es súper importante la presencia de Orlando ahí. que Orlando es un hombre, un heterosexual, que se enamora de este personaje de Marina, de esta mujer, finalmente. Me voy a contar qué mierda pasa, ¿no? Puede ser en otro momento que tenía un día terrible. Si Orlando ve a Marina con toda esa dificultad que tiene, pero que se la juega, se la juega para ser feliz, se la juega para hacerme feliz o para hacer feliz a Orlando, y lo comparas con el otro mundo, ¿no es cierto?, con esa exmujer llena de temores, llena de incapacidad de vivir. A uno ahí ve ese paralelo y dice, bueno, no hay duda. En ese sentido es interesante ese personaje masculino ahí, porque creo que pone en valor esa masculinidad, porque el tipo, sin perderla, es capaz de aceptar un amor transexual. No tenía para qué tratarme como una delincuente. Y por otro lado también me parece que hay una descripción de un Chile cruel. Lo dejo con lo suyo. Hay una aflicción de clase. Pero hay algo que quizás es muy bonito en particular de la película, que es una radiografía muy potente del Chile 2016, 2017, digamos. No sé, cuando esta película se vea en 50 años más o en 100 años más, se va a ver una foto de quiénes somos, de cómo somos, de nuestros colores, de nuestras palabras, de nuestra ciudad, de nuestros autos, de nuestras tumbas, de nuestros pelos, de nuestros cuerpos, de nuestros olores incluso. Y eso es muy potente. La dirección de actores para mí es crucial. Primero que nada, el casting es un arte. Saber combinar esos cuerpos y esas almas y ponerlas en juego. Y en este caso también hubo un desafío especial en cuanto a la dirección de actores que fue dirigir a Daniela Vega, que es un artista que sabe de canto lírico, que tú tenías alguna experiencia teatral, alguna experiencia en el cine, pero también muy joven y sin una formación tradicional. Entonces como muy, al mismo tiempo pura, pero al mismo tiempo indomada. Entonces, claro, fue súper intenso eso. Fue súper intenso someterla a ponerse la película sobre los hombros, porque finalmente era todo o nada, o esa actuación funcionaba, o se iba todo al carajo con ella, digamos. Aquí, a los ojos, arriba Dani. Aproblemada, agotada, harta, acción. El riesgo no estaba en la producción, sino estaba en qué va a pasar con esta historia. Digamos, cómo Daniela tenía que ponerse a los hombros y sacarla adelante, que finalmente lo logró de tan buena manera. ¿Tú sabes que hay dos tipos de dueños de mascotas? Los que tienen mamíferos y los que prefieren pájaros o reptiles. Yo no veo a nadie aquí con un lagarto. No entiendo tu análisis. ¿O me querés decir otra cosa? No te quiero decir nada. Lo más complicado para mí, yo creo que fue bajar casi 10 kilos de peso, pero también todas las cosas que fueron necesarias para que Marina viviera. Por ejemplo, aprender a manejar, que yo no sabía, aprender a cantar salsa, que yo no sabía, aprender a bailar un poquito de salsa, que tampoco tenía esa percepción, no tenía ni idea cómo se hacía. Aprenderse el texto gigantesco del guión, otro tema. No me trates de usted. Como es un protagonista absoluto, Marina estaba citada en todos los días, Marina estaba en todos lados. Entonces era súper intenso. Y por otro lado, mantener la calma y mantener la ansiedad en un lugar resguardado, porque hacer una película como esta, sabiendo las repercusiones que podría tener más adelante, puede de pronto encandilarte un poquito. Y al mismo tiempo, Daniela estaba rodeada de actores con muchísima trayectoria y de muchísimo nivel. Ellos fueron súper generosos en ayudarla, en hacer camaradería, en cuidarla. Y creo que también Daniela, claro, aceptó todo eso y lo supo usar. Bajas, ¡pum! Y un miradio a su tren. Esto es muy divertido, ¿qué tal? Fue súper entretenido, además aprendí mucho de ellos. Me hice como una, me convertí como en una esponjita para tratar de absorber lo que más podía. Y era muy divertido porque quienes toman a estos personajes son personas súper dulces. Sin embargo, los personajes son súper ácidos con Marina. ¡Muévete, maricón pintado! ¡Muévete! ¡Sale de ahí, mierda! Vivíamos una polaridad súper entretenida porque acción y todo el mundo en contra y corte y era como un gran abrazo, un gran abrazo entre todos. Conectando, 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 conectando. Atentos y... ¡Acción! Trabajar con Sebastián fue... fue mucho más de lo que yo esperaba, digamos. Sebastián Lelio con su capacidad de conducirte, con su delicadeza, con su finura, logra generar la atmósfera necesaria y logra captar eso que el actor está tratando también de expresarte. Mira, lo que yo necesito es constatar que tú no tienes lesión. Pero si no tengo lesión... Entonces no va a haber ningún problema. En un cierto nivel, una película de ficción siempre es un documental sobre actores que están dando una batalla. ¿Qué? En pantalla. ¿Por qué me haces esto? Y esa batalla nos emociona verla. Porque estamos viendo cómo están tratando de construir esos personajes. Entonces hay una parte de nosotros que cae en la fantasía de la película, pero hay otra parte de nosotros que está viendo a las personas en el juego de la representación. Y entonces a mí me fascinan las personas, mucho más que los personajes. Me interesa que la persona aparezca, en el contexto del personaje, pero que lo que aparezca sea lo que es individual a ese ser humano, digamos. Y eso que la cámara logre agarrar eso. Yo diría que Sebastián lo que hace es como... Los pone como en el living de su casa un poco. Entonces hace que el set y que los lugares en los que los actores están sean lugares cómodos para ello. Sebastián es una persona que sabe muy bien cómo pedir las cosas. Es una persona que está disponible para sus actores. No es un director que está en su silla y que nadie puede molestar y que nadie nunca ve. Y Sebastián Lelio siempre nos dijo cómo quería las cosas y nos dijo para qué las quería. Entonces teníamos seguridad de lo que estábamos haciendo y espero que eso se vea en la pantalla. Bueno, Pablo y Juan de Dios son los productores de la película y además su principal rol creo que es estar lo suficientemente locos como para decir, ¡oh, qué buena idea hacer eso! Y creo que eso puede funcionar. Dale. Que es una cosa excepcional, digamos. Cómo una película sobre una mujer transexual puede salir del nicho y puede convertirse en una película más transversal, que abrace al espectador y que pueda llegar a distintos tipos de espectadores. Y ellos comprendieron eso. Disculpe, ¿de qué es esa llave, la de los números? Siempre estuvieron ahí, acompañando el proceso con paciencia y cariño. Porque en ese momento, cuando uno está, por ejemplo, montando y la película no aparece, es ahí cuando la calidad de los productores aparece con todo su valor. O cuando hay que apoyar las ideas más descabelladas, que la película tiene algunas. Como la secuencia del viento, la secuencia cuando ella vuela, que dentro de la escala de la película son ideas caras, son escenas que podrían no estar y la película funcionaría igual. Pero entonces comprender que ahí había elementos que, de ser bien ejecutados, podían darle a la película un vuelo y una identidad distinta. Eso es lo que yo les agradezco tanto a ellos como productores, de que sean así de arrojados. ¡Vamos, Dani! ¡Acción! El diseño de producción de la película fue bastante ágil y bueno, debido a que el guión es muy interesante y tuvo una muy buena acogida con coproductores en Europa. Eso hizo que nuestro diseño de producción lo pudiéramos realizar durante cuatro meses de preproducción, tres de full producción con todo el equipo. La estética de una película me parece que está muy condicionada a un presupuesto, sin duda. Y en este caso tuvimos la suerte de trabajar con un presupuesto bastante amplio, que nos permitió trabajar con una cierta óptica, que nos permitió trabajar con dos cámaras, con todo un sistema de gripería y de movimiento, y que nos permitió trabajar también en arte, pudiendo intervenir todos los lugares. Queríamos una imagen moderna por el personaje sobre el cual estábamos hablando, que era casi como un personaje futurista, ¿me entiendes? Entonces queríamos que la estética de la película estuviese a esa altura. Usamos unos lentes bien especiales, unos lentes anamórficos, que era algo que podía aportar un poco, a lograr una especie de abstracción un poco más fuerte, ya que son lentes que tienden a deformar de una cierta manera. Soy Sonia, la mujer, o sea, la ex-mujer de Orlando. Digamos, uno de los retos también dentro del trabajo con Sebastián es poder entregar un set donde la cámara pueda circular y los personajes puedan circular con mucha comodidad. Creo que eso permite que los actores, la cámara se pueda soltar y vamos contando la historia de una manera mucho más espontánea y viva, ¿me entiendes? A ver, define qué es masoquismo. Ya. No, dale, en serio. A las personas que les gusta sufrir, ¿a ti te gusta sufrir? El arte de una mujer fantástica, bueno, parte de la base como de poder encontrar en la realidad algo que fuera un poco especial, que acompañaran como esta historia de la Dani, que también es bien inusual, digamos, la historia de la protagonista, Marina, tiene este doble filo, ¿no? Como él está transicionando siempre entre dos mundos. Entonces hemos elegido principalmente locaciones muy potentes, que tengan grandes fondos. Y trabajar esta modernidad actual como sin encasillarla en ningún lugar. Entonces encontrar lugares especiales, diversos, sin saber mucho de dónde vienen, dónde están y cuál es como su origen, como este, por ejemplo. Así que es un restaurante que tiene esa cosa ecléctica, que puede reunir, uno se pide que te dibujen en la locación, serías incapaz de hacerlo. Diabla. Diabla. En vestuario nuestro principal objetivo fue como andar con el look de Marina así en el clavo. Y optamos por algo que fuera más bien icónico, o sea, como algo que uno pueda recordar de ella. Llegar a su pelo, joven, como vanguardista, tal vez a ratos más femenina, a ratos como una persona más normal que camina por la calle y te la puedas topar. Fue un proceso bien complejo. El cuerpo de Daniela es un cuerpo especial que hubo que potenciar y proponer un abanico de posibilidades para ese cuerpo. Además hubo que agregar algo que es fundamental, que es el carácter en el vestuario, ¿no? A uno le pueden quedar bien muchas cosas, pero veía que tú te sientas cómoda y tengas una identidad. Es otra arista del vestuario. Y claro, definimos como ciertos tips. Por ejemplo, que siempre se vieran sus hombros, su cuello, su escote. Eso es como que la arma y le da una efemenía que no se da con otras cosas. Una particularidad también que la define a Marina es que usa harto el denim, vestido, falda, es como el azul, los aros de argolla. Eso es Marina así cerrado. Lo pasamos súper bien porque para mí la ropa es un juego muy entretenido. Vestirme para mí ha sido siempre una cosa que yo disfruto mucho. Y darle vida a Marina a través del vestuario, comunicar a través del vestuario, fue súper interesante. Pero claro, me cortaron el pelo, yo tenía el pelo como hasta acá. Y me lo cortaron y me aparecieron estos rulitos que yo no sabía que tenía. Las frenadas podrían ser un poco más sutiles porque el tirón que pegaste atrás es medio brujo. Dale, dale. El montaje de una mujer fantástica, igual que la película, la planteó siempre Sebastián y como con su equipo cercano, como una experiencia. Se tomaron muchas cosas del cine clásico y se reversionaron géneros y tiene drama y tiene thriller. Y todas esas cosas había que meterlas en algo y hacerlo funcionar. Entonces era un desafío todo el rato. Quiero... Porque durante mucho rato la sensación de, oh Dios, estamos haciendo un esperpento, fue súper fuerte. Hasta que la cosa fue decantando y purificándose, hasta que apareciera una película con una sola identidad. Entonces lograr entender qué era lo esencial y qué no, y qué tenía que quedarse, y qué tenía que irse al tacho de la basura, en una película tan polimórfica, fue difícil. Fue como jugar un partido de jedérea. Marina, acá la inspectora Cortés. La linealidad de la película se mantiene, pero la estructura emocional de Marina es totalmente distinta a como estaba planteada en el guión. Cambió profundamente para guiar a Marina por el camino que creíamos que era lo que estaba funcionando mejor. A mí me gusta mucho cómo la música funciona con el cine. Y considero que la música es parte del cine. Como los colores, o los diálogos, o las actuaciones, digamos. Y a mí me parece particularmente entretenido y desafiante ponerle música a las películas. Y en este caso, claro, hay dos dimensiones. Una es la música que suena desde adentro de la película, y que la principal fuente es la misma voz del personaje de Marina, que es un personaje que es cantante, y que parte cantando una salsa y termina cantando un área de Händel. Y esa decisión vino porque Daniela Vega es cantante lírica. El guión decía otra cosa. Ella terminaba cantando una canción popular. Pero en el proceso también de ir trabajando con Daniela, claro, comprendí que era forzarla a algo antinatural y que ella estaría en su verdadero elemento cantando una pieza clásica, digamos, o lírica. Pero también era una película que necesitaba, sí o sí, de música original. Y ahí entra la idea de, o la pregunta, ¿qué música necesita la película y quién podría hacerla? Y el proceso fue muy curioso porque he sido admirador de Herbert desde joven. Es una música que me ha divertido mucho, pero al mismo tiempo me ha emocionado mucho. Y además, lo que tiene Matthew Herbert es que él es muy postmoderno en el sentido de que revisita ciertos géneros musicales y los lleva hacia otro lugar. Entonces, yo decía, lo que necesito, y este era mi pensamiento, es alguien como Matthew Herbert, que sea capaz de tomar distintas influencias y llevarlas a un lugar nuevo. Y un sábado por la mañana en mi casa, en que estaba yo escuchando unos scores que había hecho Herbert para otra película, y yo decía, es algo como esto, es lo que necesito. Algo como esto sería genial porque tiene el aliento clásico, pero al mismo tiempo tiene el humor y la autoconciencia y la distancia precisa. Y de pronto, clic. Bueno, ¿y por qué no preguntarle a él? Lo que en ese momento era como una fantasía distante, porque no había ninguna conexión con él, ni tampoco por qué Matthew Herbert querría hacer una película en español. Pero conseguimos el número de su agente e hicimos la pregunta y él vio un corte. Y la verdad es que le gustó la película, y eso fue lo que pasó. Le gustó la película y luego él hizo un trabajo generosísimo. Y siempre me decía que lo que quería hacer era algo que no tuviera miedo de ser hermoso. Y eso me parecía súper atractivo como desafío. Y lo hizo. Cuando vi la primera primera de la película, me emocioné mucho con la película. No veía al Pancho Reyes, me pasaba eso. No me preocupé de mí. Me metí en la historia. Y me pasó lo que yo creo que le puede pasar a muchos espectadores, digamos, que de repente de sentir la lucha entre el intelecto y la emoción. El intelecto que dice, sí, están discriminando a esa mujer, no se puede hacer así, qué sé yo, pero de repente la emoción de sentir, puta madre, pero yo también quisiera sacarla de mi vida, hasta Daniela, perdón, hasta Marina. Quisiera sacarla de mi vida. O sea, como que de repente empatizar con mi exmujer y también sentir compasión por esa mujer y su miedo. Aquí nadie dice nada. Siento que de alguna manera todos tienen un punto y uno está oscilando entre los puntos de vista de todos, pero finalmente uno cree que, y este es el juego de la película, uno cree que es uno mirando a Marina y a la película, pero en realidad es la película la que te está mirando a ti y preguntándote de qué lado estás y cuál es tu posición. Que además está entregada con belleza, por lo tanto la belleza lo que hace es desarmarte. La belleza lo que hace es dejarte en igualdad de condiciones, provengas de donde provenga y piensas lo que piensas. Estás sensible y por lo tanto la pregunta entra con mayor facilidad. Y ahí entra ahí en tu conflicto moral, en tu conflicto personal, íntimo, que no lo vas a confesar a la salida. Ya la salida voy a decir, sí, bueno, una película contra la discriminación me parece súper necesaria en este país, etcétera, etcétera, pero allá, pero a ti, cabrito, ¿qué te pasó adentro? Eso es súper interesante. Hay una capacidad de seducción que tiene Sebastián muy potente con sus mujeres, porque son películas que son capaces como de abrazar la sensibilidad femenina y de cuidarla y de protegerla. Él tiene, no sé en qué parte de él, no sé, sea en su emoción o en su cabeza o en ese tremendo bagaje cultural e intelectual que tiene, una obsesión con el femenino. Pero más allá de la mujer, una cosa global, como matrística, como de tener que volver a ese cierto lugar que apunta hacia ese sentir quizá. Ojalá más allá de las preconcepciones morales o las posiciones que se puedan tener de antemano como espectador, uno termine doblegado a antemarina y uno termine queriéndola ver sobrevivir y prevalecer. Es como un juego de ejercitar los límites de tu elasticidad espiritual. Es como un juego de ejercicio, uno termine queriéndola ver sobrevivir y prevalecer.